Este sábado en Vivir Mejor vamos a estar comentándole a los empleos de comercio cómo estamos invirtiendo su dinero en salud. En Vivir Mejor hablaremos de los distintos servicios que armaremos en kinesiología. Este sábado vamos a hablar de desgarros en Vivir Mejor. En Vivir Mejor contamos cómo el Colegio Galileo Galilei el 5 de junio realizó acciones para cuidar el medio ambiente. Lo espero entonces el sábado a las 19 por la pantalla abierta de Canal 13.